Un abogado penalista está causando polémica por el contenido de sus redes sociales. En Instagram y en TikTok aparece celebrando cada vez que sus clientes salen de la cárcel. Y la mayoría de ellos son imputados por delitos vinculados al narcotráfico. El abogado también exhibe su gusto por las joyas y las marcas de lujo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les deseo un bonito día, una bonita semana, un bonito comienzo de mes. Y acá nuevamente en la cárcel de mujeres visitando a mis queridas nenas. Pronta libertad para todas. Y así como este video hay decenas, los registros son grabados por el abogado penalista Juan Carlos Gómez Becerra. En sus redes sociales muestra sus numerosos gustos, las joyas, el dinero y las tiendas de lujo. También exhibe su trabajo. Actualmente defiende a una quincena de imputados por delitos asociados al narcotráfico. El trabajo de un abogado penalista en general por defender a personas que han cometido delitos no es cuestionable. Lo cuestionable aparece éticamente cuando tú comienzas en redes sociales a celebrar posibles resultados positivos en relación con aquello. Es que efectivamente eso es lo que hace en su perfil de TikTok, donde cuenta con una fiel y abundante lista de seguidores. Así como relata las causas que defiende, también festeja cada vez que uno de sus clientes sale de la cárcel. Por ejemplo, en este video grabado al interior del Palacio de Tribunales. El día de hoy, libertad acá en la Corte de Apelaciones de Santiago. Una causa de tráfico de droga en la cual se investigaba mi representado por tener 33 kilos, sí, 33 kilos de droga en un laboratorio. Laboratorio clandestino que fue allanado en septiembre de 2023 por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI. Al interior, cocaína pura, pasta base de cocaína, metanfetamina y marihuana. Además de maquinaria especializada para procesar la droga. Se logra establecer una organización criminal internacional compuesta por tres ciudadanos peruanos y un ciudadano chileno. También agradecemos la colaboración por parte de vecinos de la comuna de Maipú, los cuales han facilitado información que ha permitido esta peligrosa incautación. En ese entonces, cuatro personas fueron detenidas, entre ellos el ciudadano chileno, quien quedó en prisión preventiva. Eso hasta el pasado lunes, cuando su abogado, Juan Carlos Gómez, logró rebajar su medida cautelar. Se logró conseguir libertad con una caución de tres millones de pesos, de tres millones. Así que amigos, amigas, una excelente manera de comenzar la semana. Casos como este no son aislados, ya los hemos visto en otras oportunidades. Tres profesionales que utilizan los medios digitales para mostrar sus gustos caros y el poder adquisitivo que habrían llegado a conseguir gracias a su trabajo. Tenemos como un modelo de negocio en el cual él se está enfocando y para atraer cierto público objetivo al cual se está dirigiendo. Él y otros más. Tenemos varios abogados reconocidos también que utilizan la misma forma, que cuentan dinero, que aparecen en autos de lujo y atraen a cierto público en específico. Que es el que dices tú, que están asociados a delitos de la ley 20.000, que es la ley que regula el tráfico ilícito de drogas. Actualmente este abogado penalista figura con patrocinio y poder vigente en al menos 15 causas vinculadas a la ley 20.000, lo que según la misma normativa lo imposibilita de ejercer encargos públicos. Para abandonar ese registro tendría que renunciar por completo a toda causa vinculada a la ley de drogas. Hoy estamos muy contentos porque un representado que estaba por un delito de robo con violencia recuperó su libertad. Activo en sus perfiles de redes sociales que distan bastante a las de un abogado tradicional. No esconde sus trajes ni relojes costosos. Tampoco deja de convocar clientes para representarlos, conductas que han sido altamente cuestionadas. Uno podría encontrar algún reproche ético en esta celebración que se hace en redes sociales de estas situaciones puntuales, incluso en exhibiciones de dinero en efectivo que se ha recibido o en importantes sumas de dinero que has generado o en importantes lujos que adquieres producto de esta situación. Me parece que eso es reprochable en el ámbito del ejercicio profesional. Un día puedo estar en los mejores restaurantes de Santiago y otro día en el patio de comida comiendo un complejo. Eso es parte de la humildad de este defensor. Publicaciones que han causado polémica pero que también lo mantienen vigente en las redes. Límites que se hacen difusos y que para algunos profesionales podrían dejar en evidencia eventuales transgresiones a las normas éticas. Vamos a revisar un tema que es una importante advertencia para todas las personas que estén pensando en comprar un auto usado o seminuevo, que es otro término que suele utilizarse y que para muchos, claro, es una buena alternativa para adquirir un medio de transporte. Claro, y es que antes de comprarlo hay que chequear todos los aspectos técnicos, eso lo sabemos, pero hay que tener mucho cuidado respecto al kilometraje. Vamos a ver el caso de una persona que descubrió que el auto que le estaban vendiendo tenía el kilometraje adulterado. La compramos, la camioneta andaba bien, se veía que no tenía ningún problema y alrededor de, bueno, de este mes se podría decir, empezó a dar problemas. Le vi el sticker que tiene pegado en la maleta, entonces dije, ya voy a llevar la camioneta para allá y aprovecho de preguntar si tiene algún historial. Y ahí comenzó su calvario. Hace cuatro meses compró esta SUV con poco más de 90.000 kilómetros, pero... La última revisión fue como en el 2022, me parece, y tenía alrededor de 115.000 kilómetros. Entonces, nosotros compramos la camioneta con 93.000 kilómetros y ahora resulta que tiene casi 200.000. A la hora de comprar el vehículo, Pedro tomó todos los resguardos, llevó un escáner para chequear el vehículo, lo revisó y nada parecía anormal, excepto que presentó fallas muy rápido y gracias a este sticker que traía el auto, llegó hasta el taller mecánico donde el dueño anterior hacía las mantenciones. Este auto vino en el 2021 a hacer la mantención y después vino a hacer la mantención de los 110.000, pero vino a los 115.000. Y yo tenía esos dos registros y tenía todos los antecedentes de lo que habíamos hecho. Entonces, cuando después me llega la misma patente, yo reviso y me aparece con 94.000 kilómetros, yo dije, esto no puede ser. El vehículo había sido intervenido por terceros desde el tablero y desde el computador. Por eso el escáner no arrojó ninguna alerta. Solo las fallas técnicas delataron esta maniobra. Pero, ¿cómo identificar que el kilometraje de un vehículo usado corresponda al que dice tener? Tienes que fijarte más que en el kilometraje, en el volante, en los asientos, en el desgaste que tiene el auto. Le borran los sensores también de la pantalla, le sacan las polletas para que no se note las fallas que tiene el motor en este caso. No, ahora que es todo digital es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Los clonean, ¿no? Claro que es difícil, pero ponga atención a estas recomendaciones que entrega una experta en la materia. Lo primero es el escaneo electrónico. A veces lo que leo acá es distinto a la información que me puede entregar el escáner, porque solo modificaron el módulo que va en el tablero del vehículo y desde ahí solamente alteraron el kilometraje y no desde la EQ. Pero también algunos inescrupulosos alteran el computador del auto para no levantar sospechas. Si eso pasa, esta podría ser otra opción. Este vehículo es del año 98, 98. Y ya aquí tú puedes ver que tiene daños en los asientos, en el cuero, en los desgastes del volante, por ejemplo. Uno puede detectar que tiene más kilometraje. Y mirando su interior también se pueden sacar ciertas conclusiones. Cuando tú ya vas a inspeccionar el motor, podemos evidenciar perfectamente que este auto no va a tener 30.000 kilómetros, sino que ya tiene mucho más kilometraje por el estado de estos depósitos. Lo mismo los focos, por ejemplo, que ya se empiezan, fíjate, a presentar un desgaste. Ahora, si las dudas persisten, a través de internet hay alternativas para tener información de un vehículo usado. Es obtener el informe de Autofag, donde vas a encontrar el historial completo de ese vehículo, incluyendo los datos de kilometraje. Se pueden obtener el resultado de las distintas inspecciones de revisión técnica, llegando a conocer inclusive las causas de rechazo que pudo haber tenido. Pedro está apelando a la garantía para que le devuelvan el dinero, porque tomó todos los resguardos posibles. Y un simple sticker delató las malas prácticas de terceros.